En este video vamos a reaccionar a Me separan de mi mamá, una película de Roblox con Andisita. Mamá, ¿por qué va a venir la policía por ti? Tú no has hecho nada. Lo sé, hija. Es un error. Yo no he hecho nada malo, pero no te preocupes. ¿Y cuánto tiempo vas a estar ahí? No lo sé, cariño. Mientras tanto, tendrás que irte a vivir con tu papá. ¿Con papá? ¿Pero él no tiene otra familia ya? Sí, pero es tu padre y tiene que cuidarte. Él te quiere, aunque no lo veas mucho. Pero yo no quiero irme con él. Yo quiero estar contigo. Yo también, hija. Te prometo que volveremos a estar juntas pronto. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Ahora ve a hacer la maleta que ya viene tu papá a buscarte. Está bien. No puede ser, pero ¿por qué? Tienen que decir por qué se va a ir la mamá a la cárcel. Pues, no sé. Dice que es un error, pero ¿qué tal si se hizo algo malo? Oh, no puede ser. ¿El papá? Está el papá. Parece coreano. Parece coreano. Miren la mente que lo voy a hacer. Vengo por Katy. Sí, está en su cuarto. ¿Es coreano, no? No sé. Está en su cuarto. Ok, a ver. Katy se llama la nena de hoy. Hola, hija. Ya nos tenemos que ir. No. ¡La poli! ¡La poli no puede ser! ¿Qué pasa, chicos? No, 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 no puedo creerlo. Venimos por la señora Marta. Sí, soy yo. Marta, no, no, no. Acompáñenos. No se la lleven, por favor. Manos atrás. No llores, hija. No te preocupes, vamos a estar bien. Nos vemos pronto, mamá. Cuídala mucho, te la encargo. No te preocupes. Bueno, por lo menos es bueno, ¿no? Es bueno, el papá. Pensé que iba a ser grosero ya. Yo también, por cómo llegó Marjano, ¿verdad? Sí, como de... ¡Dame a la niña! ¡Solivan! ¡Dame a la niña! Puede ser... Voy a extrañar a mi hija. Voy a extrañar a mi mamá. Lo sé, hija. Pero ya es hora de irnos. No puede ser. Ya se van. Sería chistoso que se estacione ahí al lado, ¿no? ¡Aso! ¡Las caras enojadas! ¿Por qué? No, qué grosera. Bueno, ya llegamos, Katy. Te presento a Ana y a Camila. Hola, Katy. Bienvenida. Hola, Katy. Hola. Katy va a quedarse con nosotros por un tiempo. Katy dormirá en el cuarto de invitados. Camila lleva a Katy a su cuarto. Está bien. Ven, Katy. No están felices. Están enojadas, amargadas. Pero se pasan, ¿no? Porque... O sea... Tienen que ayudar, ¿no? Sí, tienen que ayudarla. Terry, ¿estás seguro de esto? ¿No crees que vaya a ser un problema tener a esa niña aquí? No. Esa niña también es mi hija. Y ella no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Y es una buena niña. Espero que mi mami esté bien. Espero que mi hija esté bien. ¡Ya está en la cárcel! No haga ruido y cállese. A la mañana siguiente. Si quieres. Ay, pobrecita. A ver. Están comiendo. Qué rico. Que comen oro. ¿Ya están listas para ir a la escuela? Sí, ya acabé. Yo también. ¿Ahora tiene ojos verdes? Ok. A ver. Bueno, vámonos que se nos hace tarde. Nos vemos más tarde. Seguro se va a portar mal con su hermana. ¿Verdad? Sí, puede ser que sí. ¿Cómo se llama? La otra. Ana. Ah, sí, Camila. Bueno, no sé quién sea Ana y quién sea Camila. A ver, la maestra. ¡Hola, maestra! Maestro. No quiero entrar. Hola, tú debes ser Katy. Sí, maestra. Tu papá me dijo que eres muy inteligente. Te doy la bienvenida. Gracias. Gracias, maestra. Vamos para adelante. Vamos a sacar 10. La puro 11. Puro 11. Sí, bien. Ojo, a ver. Hola, Katy. ¿Cómo te sientes en la escuela? Hola, Camila. Me siento sola. No conozco a nadie. Es normal. No tienes a nadie en la escuela y en mi casa. ¿Por qué dices eso? Mi papá me quiere mucho. No es cierto, es mi papá. A ti no te quiere y solo me quiere a mí. ¿Qué dices? Lo que escuchaste. Además, ya nunca vas a volver a ver a tu mamá porque está en prisión. ¡Ay, qué niña tan grosera! No es cierto, no es cierto. Déjame en paz. Oye, qué niña tan grosera. Le hace falta un poñonón, ¿verdad? Qué grosera. ¿No? ¡No! Un castigo. Un castigo. Un castigo. Un castigo. Un castigoso. Un castigo muy castigoso. Que incluya un... De los castigos. Y ahora, ¿a dónde se fue la Katy? Hola, niña. ¿Te puedo ayudar en algo? Hola, quiero ver a mi mamá. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá es Marta. Está aquí y la extraño mucho. No es hora de visitas. Ven mañana. Qué grosera. Yo le hubiese dicho... Está bien. Está bien. Pásale. ¿Verdad? Se la regreso. Sí. Pero ya no llores. No manches. Está al ladito de la escuela, ¿no? Sí. O el Starbucks. El Starbucks. A ver, ¿a dónde va? ¿Qué es eso? ¿What? Hola. Quiere que le muestre un celular. Sí. ¿Se lo va a dar a su mamá? Así como a escondida. A su maestro. Oye, espera. Se lo robó para que la metan a la cárcel. No. Qué inteligente. Si quieres ir a la cárcel, róbate algo. Así que no robas. Policía policía ayuda. Esta niña intentó llevarse un celular sin pagar. ¿Es cierto eso? Sí. Sí, llévame. Sí, es cierto. Llévame, por favor. Está bien. Me la llevaré a la estación de policía. ¿Y ella? Ay, perdón. Digo, ah. No, ¿por qué? Qué malo. No manches. Las caras las... Sí, sí. A ver. Le van a decir que vuelva mañana. Vuelva mañana. Está lleno. Está lleno. Otra vez tú. Ahora, ¿qué hiciste? Estaba intentando llevarse un celular sin pagar. ¿Por qué hiciste eso? Me llevé el celular para que me lleven a prisión y poder estar con mi mamá. ¿Qué hacemos con ella? Yo me encargo. Ok, a ver. Veamos. Te llevaré con tu papá y no le diré nada debido a lo que estás pasando con tu mamá, pero no lo vuelvas a hacer. No, sabía que le iban a decir como de, no lo hagas otra vez. No manches, no, que lo va a volver a hacer, ¿verdad? Pues a ver, no lo sé. Sí, porque oye, eso es muy malvado. A ver. Hija, ¿dónde estabas? Estaba muy preocupado por ti. A ver. Encontramos a su hija, al parecer estaba perdida. Gracias oficial por traerla. Me dijo Camila que te escapaste de la escuela. Es que quería ir con mi mamá, la extraño mucho. Y me robé un celular. Está bien, hija, mañana te llevaré a ver a tu mamá. A la mañana siguiente. Hija, ya llegamos. Ve a ver a tu mamá, yo te espero aquí. A ver. Qué bonitos mordos. Ay, se arregló para su mami. A ver. Mamá Yuppie. Hija, qué bueno que viniste. Mamá, te extraño mucho. Ven conmigo. Mi hermanastra es muy mala conmigo. Hija, tienes que ser fuerte. Por el momento no puedo estar contigo. Sí, mamá. Se acabó el tiempo de visita. Todos salgan. Ni un minuto. No pasaron ni... No pasaron ni un minuto. Fueron como siete segundos. Ajá. A ver. Papá, no me quiero ir. Quiero quedarme aquí con mi mamá. No, hija. Es hora de irnos. ¿Qué va a ser? ¿Qué? Uh-oh. No, yo me regreso con mi mamá. Hija, espera. No. No, no. No puede ser. No, mi papá. No. ¿Pero qué ha pasado? No puede ser, chico. ¿Qué onda? Su papá tuvo un accidente. No, mamá. ¿Y ahora? No sé. Ya no tiene... Ay, por favor. Ya la tiene, mi mamá. Su esposo no despierta todavía y no sabemos cuándo. La van a culpar. Vámonos. No. No puedes. Te va a quedar con las malas. Que no las quieren, ¿verdad? Que no las quieren. No. Uy, pero... Solo dijo, vámonos. No dijo así como de... Ay, mi esposo, mi esposo querido. Le dije a Terry que no era buena idea que llegaras a la casa. No. Por tu culpa, mi papá está en el hospital. Mi hija tiene razón. Tú eres la culpable de todo esto y nunca te quisimos. Así que te quedarás en este puente. ¿Qué? Máquina, ¿cómo crees? ¿Cómo crees en este puente? La de... Ay, qué malas. No, esperen. No se vayan. No. No. ¿Cómo la dejan así, verdad? Es solo una niña indefensa, Andisita. Ay, pobrecita. A la mañana siguiente. Muy peligroso. Pegrilos. Ay, mire. Vagabundo. Niña despierta. ¿Qué haces aquí? Durmiendo. Es que mi mamá está en la cárcel. Mi papá está en el hospital y mi madrastra me abandonó. ¿Y tienes hambre? Sí. Sí, mucha. Ven, sígueme. Ay, le va a invitar comida. Qué humilde. Esta es mi casa. Si quieres, te puedes quedar aquí. Si está bien, gracias. Una semana después. Te invitan. ¿Podemos ir a ver a mi mamá? Ay, la semi adoptó por el momento. De aquí te espero. A ver si la dejan pasar, ¿no? Digo, ¿qué tal si no? ¿Ya se metió? Hola, vengo a ver a mi mamá. Ok. Mamá. Hija, ¿qué te pasó? ¿Acaso tu papá no te está cuidando bien? No. Es que mi papá está en el hospital y su familia me abandonó. Entonces, ¿quién te está cuidando? Nadie. Una señora que es muy buena conmigo. Vivimos debajo de un puente. Ya se terminó el tiempo de visita. Oye, espérate. Déjame escuchar el chisme. Ya pronto estaré contigo, hija. Ay. Eso me echa. No puedes. Una semana después. Otra semana. Ya, salió. Dale. ¿Le vas a salir? Yo creo, ¿no? A ver. Fue un error. Ya puede irse, bye. O sea, les pongo un error. Fue un error. ¿Cómo te meten a la cárcel y si... Y nada. No, pues, perdón. Adiós. No, no, no. ¿Verdad? Y los billetes. Me dijo que estaba viviendo debajo de un puente. Voy a buscarla. Yo pensé que se iba a preocupar más. Es como decir, ¿qué? Sí, sí, sí. Debajo de un puente. Eh, fue feliz, ¿eh? Sí, sí, bailando. Hija, hija, ya estoy aquí. Yupi. Mamá, volviste. Yupi. Sí, hija. Y nunca nos volveremos a separar. Oh. Gracias por haber cuidado a Katy. Bueno, vámonos a la casa, hija. Mamá, ¿puede ir ella con nosotras? ¿Quieres vivir con nosotras? Ok. Ok. Hay que festejar que todas estamos con ellas. Ah, mira, pacheritas. Qué buenos pasos se avientan, ¿eh? Sí, cierto, se me olvidaba el papá. Despertó. Oh, es cierto, que es la parte dos, ¿verdad? Venimos por la señora Marta. No llores, hija. No te preocupes, vamos a estar bien. Sí recuerdo eso. Se llevaron a su mamá. Nos vemos pronto, mamá. Ve a ver a tu mamá, yo te espero aquí. Ay, sí, su papá. Hija, tienes que ser fuerte. Por el momento no puedo estar contigo. Ah, sí, ya me acordé que su papá tuvo un accidente, ¿no? Yo me regreso con mi mamá. Hija, espera. Ah, ahí está, el accidente. No, señor. Señor papá. Joaquín. No, no se llama Joaquín. No, ya sé, no sé cómo se llama. Emiliano. Señor Emiliano, Joaquín. Ahí está, ahí está ya. ¿Despertó? Sí, 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 ahí está, ahí está, ya empezó. Despertó. ¿Qué? ¿Despertó? Pues vio que despertó. Sí, sí, sí. Doctor, acaba de despertar el paciente que fue atropellado. Voy a verlo enseguida. Oh, Dios mírame. Espero que esté bien, ¿no? Pues sí. ¿Dónde estoy? ¿Y quién es usted? ¿Quién soy? Tranquilo, usted está en el hospital ya que tuvo un accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Fue atropellado por un coche y le voy a hablar a su familia, avisándole que ya despertó. ¿Cuál familia? A su esposa e hija, ¿acaso no recuerda nada? No, doctor. No. No se preocupe, irá recuperando poco a poco la memoria. No. ¿Te imaginas que tu papá no te recuerde? Ay, no, qué feo. Mi papi. ¿Hablo con la señora Ana? Sí, soy yo. Le hablamos del hospital para indicarle que su esposo acaba de despertar. ¿Se encuentra bien? Le tengo dos noticias, una buena y una mala. Doctor, dígame la buena noticia, por favor. Su esposo ya se encuentra mejor y se va recuperando. Ok, pero... ¿Y la mala? No las recuerda. Lamentablemente ha perdido la memoria y no recuerda nada ni reconoce a nadie. ¿O no, Terry? No, Terry. Terry. Venga lo más pronto posible. Ah, es que terrible. Sí, doctor. Voy para allá. ¿Qué pasó, mamá? Tu papá ya despertó, hija. Vámonos al hospital. Y si no las recuerda a ellas, pero a las otras sí, estaría genial. Sí, porque las otras son buenas, ¿no? Sí, ellas son malvadas. Malvadas. Sí, las dos son malvadas, la verdad. La Ana y su hija. ¿Cómo se llama la ella? Emilia. Cami. Algo así. Carmi Games. Carmi Games. Venimos a ver al señor Terry. Déjele aviso al doctor. Ok, a ver. ¿Quiénes son ustedes? Doctor, ya llegó la familia del paciente. Vamos, señor Terry. Ya llegó su familia por usted. Oh, Dios mío. Se fue rodando solo, ¿no? Terry, qué bueno que despertaste. Te extrañamos mucho. Papi, qué bueno que estás bien. ¿Quién es Terry? ¿Y quiénes son ustedes? Terry, es tu nombre. Y yo soy Ana, tu esposa. Y yo soy tu hija Camila, papá. No es cierto. Yo no las conozco. Señora, su esposo no recuerda nada. Y no sabemos cuánto tiempo tarde en recuperar su memoria. Puede ser cuestión de horas, días, semanas o incluso meses. Ya se lo pueden llevar a casa. Solo que hay que tener paciencia en lo que recupera su memoria. Vámonos, Terry. Hay que cuidarlo mucho para su recuperación. Gracias por todo, doctor. ¿Qué harías? Qué bueno que ya estás aquí, papi. Papi, lo siento, pero no recuerdo nada. Terry, somos tu esposa y tu hija. ¿No nos recuerdas? No, no sé quiénes son. ¿Dónde estoy? ¿Y qué me ha pasado? Estás en tu casa. ¿Qué es esto? Has tenido un accidente muy grave y has perdido la memoria. No. Terry, somos tu esposa y tu hija. ¿Cómo que he perdido la memoria? ¿Y qué accidente sigo sin recordar nada? Te explicaremos todo, cariño. Ahora falta que les mientan, ¿no? Sí, porque son malas van a hacer eso. Ajá, y que crean que fue culpa de su otra hija. Ah, está la polis. Ah, sí. ¿Pero esa casa de quién es? ¿Esa no es la de ellos? No. Ah, no sé. No, esa no es tu casa. La casa de ellos, ajá. ¿Así no es tu casa en el episodio anterior? No vienes que hablaras así. ¿Usted es la señora Ana? Acuérdate que la puede llevar. Sí, soy yo. Ah, sí, ya me acuerdo. Usted queda arrestada y tendrá que acompañarnos. ¿Por qué? Si yo no hice nada. Por dejar abandonada y desprotegida a una niña en la calle. No es cierto, es mentira. No es mentira. Le tenemos todo grabado. Uuuuh. Uuuuh. Por malvada. No puede ser, la tiró en la calle. Todos los malos reciben su castigo. Cuida mucho a Camila. Es hora de irnos. No, no se lleve a mi mamá. Papá, no dejes que se lleven a mi mamá. No. No entiendo nada, niña. Papá. Se repite la historia, ¿verdad? Con la diferencia que la otra no va a ser mala con ella. Ajá. Pero aún no dicen por qué se la llevaron a la cárcel a la otra. Ah, sí, bueno, dijeron que fue un error. Ah, es cierto. No te preocupes, vamos a estar bien. Nos vemos pronto, mamá. Cuídala mucho, te la encargo. No te preocupes. Ya la está recordando a su otra familia. Me llegó un recuerdo de que esto ya lo había vivido antes. Ah. Papi, ya te acordaste de mí. No. No, recuerdo otra niña. Sí, papi. Es que tienes otra hija que se llama Kathy. Y a su mamá también se la llevó la policía. ¿Y dónde está? No lo sé, papi. Es que ella tuvo la culpa de que tú tuvieras ese accidente y por eso mi mamá la abandonó. Es cierto. No, yo me regreso con mi mamá. Hija, espera. No, ahora falta que la odie. Ay, no creo. No creo. No, mi papá. Recuerdo que ella no tuvo la culpa. Sí, papi. Sí tuvo la culpa y por eso estás así. No. Quiero verla. Mientras tanto. La niña jugando en las caras. Estoy muy feliz de que estés conmigo, mami. Yo también, hija. ¿Podemos ir al hospital a ver cómo sigue mi papá? Quiero saber si ya despertó. Si hija está bien, vamos al hospital. ¿Y si llega a la casa? Sí, los va a topar ahí en la puerta. ¡Ves y las amo! Vuelve conmigo. O lo atropellan otro. ¡No manches, Anicita! Perdón, perdón. Te pasas de lanza. A ver, a ver. A ver. O le van a decir que ya no está, ¿no? Que ya no está. Que se la llevó a la otra familia, seguro. Venimos a ver a mi papi. Venimos a ver al señor Terry. Permítame. 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 Ya se fue el señor Terry. Ahí está. Señora, el señor Terry ya fue dado de alta, y se fue con su esposa e hija. Entonces mi papá ya está bien. No, lamento informarles que ha perdido la memoria, y no recuerda nada. Oh, oh. ¿Pero qué está pasando? Pero la abandonamos cerca de un puente. Tenemos que encontrarla. Ella también es mi hija, y no debieron abandonarla. Papá, llévame a la estación de policía a ver a mi mamá. Sí, está bien. Sirve que pregunto por Kathy. Ya en la estación de policía. Pasa a ver a tu mamá. Yo te espero. Sí, papi. Voy a ver a mi mamá. A ver. Ya. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hija, ya llegamos. Ve a ver a tu mamá. Yo te espero aquí. Qué raro, ¿no? ¿Qué? O sea, como todo se está repitiendo, y él recuerda eso. Ajá. ¿Y ahora? Oficial. Ah. Yo venía con otra niña que también venía a ver a su mamá. Sí, sí recuerdo a la niña. Pero su mamá ya no está aquí. Salió libre porque era inocente. Mami, me siento sola. No te preocupes, hija. Esto pasará pronto. Te extraño mucho. No me gusta que estés aquí. A mí tampoco. ¿Y tu papá ya recuerda algo? Sí, pero solo recuerda a Katy. Y le dije que la habíamos dejado por el puente. Se acabó el tiempo de visita. Adiós, hija. No puede ser. ¿Cómo puede ser tan malos, verdad? ¿Cómo puede ser gente tan malvada? Sí. Papi, sé que perdiste la memoria. Por eso traigo estas fotos para que me recuerdes. No la va a recordar. Papi, esta foto es de cuando fuimos al parque en familia. Papi, ¿me puedo subir al columpio? Sí, hija. ¿De qué se ríe? Mira, papi, como me balanceo en el columpio. Wow. Wow. ¿De qué? Esta foto es cuando estábamos en la playa. De otro capítulo. Ajá. Papi, mira como nado. Ten cuidado. Papi, ven a nadar conmigo. Sí, hija. Voy a nadar contigo. Ah. Ese es un buen padre, ¿no? Esta es cuando me disfracé de brujita. Papi, ya me disfracé para ir a pedir dulces. Sí, vamos. El disfraz de tiburón. Ah, está genial. Sí, hija. Ya estoy recordando todo. Papi, ya me recuerdas. Sí, hija. Ya estoy recordando todo. Perdóname. Pero ¿y la otra niña? ¿Qué pasó? Busca a tu otra, hija. Ajá. Ah, bueno. Fue de su casa. A ver si ve que es mala o algo así, ¿no? ¿Quién? A ver si él ve que es mala su hija. Papi. Hija, te estaba buscando. ¿Dónde estuviste? Estuve bien, papi. Una señora me cuidó muy bien cuando tú estuviste en el hospital y no podía estar con mamá. Qué bueno, hija. Pasen. Uy, sí, ¿la señora? ¿Se quedó en la casa o qué? ¿Te acuerdas, no? Ah. No, la otra señora que se fue a vivir con ellas. Sí, es cierto. Katy, perdóname por las cosas que te dije en la escuela. Ahora ya sé lo que tú sentiste. Eso ya pasó. Ya estoy con mi mami. Qué bueno que se disculpa. ¿Y dónde está tu mamá? Al mí. Se la llevaron a la cárcel por haberte abandonado. No te preocupes. Voy a ir a la estación de policía y les voy a decir que yo me escapé. En serio, harías eso por mí. Eso sí que es ser buena persona. Claro que sí, eres mi hermana. Qué random, ¿no? Vale, está muy chido ese paso. A la mañana siguiente. De nuevo ustedes. Sí, es que vengo a decirles que la señora Ana es inocente. ¿Estás segura? Si es mi culpa, yo me escapé. Ella no me abandonó. Entonces la señora Ana quedará libre. Perdóname, niña. Sí, ¿verdad? Estás libre. Puedes salir. La niña dijo que no la abandonaste y que ella fue la que se escapó. A ver. Ojalá se disculpe aunque sea. Sí, lo va a hacer. Le debe una disculpa. Mami, te extrañé mucho. Yo también, hija. Katy, perdóname. Fui muy mala contigo. Está bien, no se preocupe. Gracias a eso conocí a una persona muy buena. Qué bueno que ya estamos todos juntos. Camila, ¿te gustaría ir a una pijamada en mi casa? Sí, Katy, Shupi. Shupi. En la tarde. Ya estoy lista para la pijamada, papi. Ok, vámonos. Y se va en pijama. Ah, y ahí de día. A las 3 de la tarde. A ver. ¡Dingo! Yo voy a abrir la puerta. Es la señora, ¿no? Es la otra, ¿verdad? Sí. Sí, la que la cuidó. Ajá. También está en pijama a las 3 de la tarde. Esta va a ser la mejor pijamada del mundo. Sí, Katy. Estoy muy feliz. Pasa, papi. Te quiero presentar a la señora que me cuidó. Sí, hija. Preséntamela para darle las gracias. Es ella, papá. Ella es la señora Betty. Betty, bo, Betty, banana. Berry, hijo. Mamá. Sí, soy yo, hijo. Pero mi papá me dijo que habías muerto en un accidente de avión. No, hijo. Eso te dijo tu papá para que nunca me buscaras. Te extrañé mucho. Tu padre me dijo que no quería que me acercara nunca más a ti. Ya no quiero que vuelvas a ver a Terry porque te importa estar más en tu trabajo que estar con nosotros. ¿Cómo haces tu mamá? ¿Y por qué no me buscaste, mamá? Lo intenté, hijo, pero tu padre no me dejó verte. ¿No ver? Terricito. Terricito. Por eso a veces sentía que alguien me observaba. Después me corrieron del trabajo y me quedé sin dinero, sin nada que ofrecerte y tuve que vivir debajo de un puente. No puede ser. ¡Es su abuela! Ajá, sí, es cierto. Mamá, qué bueno que estás viva. Katy y Camila, vengan las dos, por favor. Sí, papi. Van a conocer a su abuela. Hijas, esta señora es mi mamá. Abuelita. Ahora ya nada nos podrá separar y seremos una familia muy feliz. Ya nos vamos a jugar. Sí, sí vayan a jugar. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo va a llegar a ser su abuela? ¡Es su abuela! No puede ser, ¿eh? O sea, ¿qué va a haber parte 3? Ay, no sé. De seguro es como que otra historia, ¿no? Vamos a bailar. Sí, vamos a bailar. Chicos, en este video vamos a reaccionar a mi mamá adora a mi hermanito. Una película de Roblox con Andisita. Vicky, ¿podrías pasar al frente? Sí, maestra. Te quiero felicitar por ser la más aplicada del salón y la mejor de la escuela. Gracias, maestra. Felicidades. Qué emoción ser la mejor de la escuela. Gracias, pero estoy nerviosa porque va a nacer mi hermanito. ¿Y cuándo nace tu hermanito? Ya casi, yuppie. ¡Qué emoción! Sí, estoy muy emocionada. Valeria, pasa por favor. La directora. Valeria, tienes muy bajas calificaciones y no entregas trabajos ni tareas. Si no mejoras tus calificaciones y entregas tus trabajos vas a reprobar el año. Pero, directora. Nada de peros, o mejoras o repruebas el año. Pues a mejorar, ni modo. No, no. En la tarde. Papá, ¿cuánto falta para que nazca Tony? No lo sé, hija. Espero que pronto. Estoy muy nervioso. Felicidades, señor. Ya nació su hijo. Los dos están bien y pueden pasar a verlos. Qué alegría, gracias, doctor. De nada, síganme por aquí. Soy papá. Alejandito siendo padre. ¿Sería yo la mamá? A ver cómo me veo. ¿Te imaginas? ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz y los dos estamos muy bien. Qué bonito se parece a mí. Papá, ¿puedo cargarlo? No, no. Lo puedes lastimar. Bueno. Es la niña de la escuela, ¿no? Sí. La que estaba quejando. Bueno, la que dijo que iban a ser su hermanito. Ya llegamos a tu nuevo hogar, Tony. Vicky, tu hermanito es muy pequeño y necesita muchos cuidados. Sinaná. Voy por leche y pañales. Ok. Voy a ir a la tienda. Por leche y pañales. ¿Por qué llora de Tony? Es su papi, de seguro. Tiene hambre. A ver, vamos a ver qué hace la piscina. Me voy a mi cuarto. Sí, no quiero que me hagas ruido y despiertes a tu hermanito cuando se duerma. Qué mal, qué mala. Aunque tengan un niño nuevo, no se descuida. A la mañana siguiente. Realizaremos un examen sorpresa y espero todos estén estudiando. Después del recreo les doy sus calificaciones. Oh, Dios mío. Va a reprobar, ¿verdad? Qué miedo de exámenes, ¿no? Qué nervios. Pues sí, ya lo sabemos. O sea, ya los que ven los videos de este examen. ¿Qué tal te fue en el examen sorpresa? Bien, creo. Es que ya nació mi hermanito y llora mucho y no me deja estudiar. Felicidades. Ok. No, Vicky, este trabajo lo vas a hacer con Valeria. Yo quiero hacer el trabajo con mis amigas. No, lo tienes que hacer con Vicky y punto. Y punto. ¿Y ahora qué va a pasar? La enemiga con la amiga. No puede ser. Valeria, ¿podemos hacer el trabajo en tu casa? Es que mi hermanito acaba de nacer y llora mucho. Sí, sí está bien, te espero en mi casa. Ya por la tarde. Qué chill, ¿no? ¿Me sé? No, que primero. Tony, no llores, por favor. Ya llegué, mamá. Hola. Hija mía. No hagas ruido. Si quieres, pide comida. No he tenido tiempo de hacer nada por estar cuidando a tu hermanito. ¿Y papá? Fue por pañales y leche para tu hermanito. Más pañales. O más regresado. Y va a regresar. Y va a regresar, ¿verdad? Mamá, tengo que hacer un trabajo en equipo y voy a casa de Valeria. Sí, está bien, pero ya no hagas ruido. Qué grosera eres con tu hija. Ay, no soy yo, no soy yo. ¿Cómo se llama la amiga? Valeria. Ah, la Valeria, sí. Pasa y ponte cómoda. Pasa y ponte cómoda. Hija, me tengo que ir. Voy a una fiesta. Las dejo solas para que puedan trabajar. Sí, mamá. Ok. Se va de party la mamá de Valeria. Señora, no se deja. A los niños solos, ¿verdad? Sí, no se deja a los niños solos. Vamos a empezar con el trabajo. No, todavía no. Podemos divertirnos antes. Además, tenemos mucho tiempo para hacerlo. Pero es importante para nuestra calificación final. Hay que empezar ya. Con razón de prueba. No se deja a mi casa o están haciendo su trabajo de equipo. No está mi mamá. Salió con sus amigas. Vamos para allá. Ya nos aburrimos de hacer este trabajo. Así que tiene como nueve años, ¿no? Sí sabe. ¿Qué van a hacer? ¿Una fiesta? No te preocupes. Vicky, advierte que no pasa nada. Ya fue tu calificación, Vicky. No, pobrecita la Vicky. Hay que hacer primero la tarea y después jugar con las amigas. Sí, después jugar Roblox. Con las amigas y amigas. A ver. Ding dong. No puede ser. Pobrecita Vicky. No pensé que esto fuera tan divertido. Sí, es muy divertido y hay que vivir el momento. Ya por la noche. Ya me voy. No hicimos nada del trabajo. Pero te divertiste mucho. Ya mañana empezamos. Ya llegué, mamá. No hagas ruido que vas a despertar a tu hermano. Voy a subir con Tony para que no se despierte. Hija, ¿ya terminaste tu trabajo? No, todavía falta mucho para terminarlo. Mi hija siempre tan responsable. A la mañana siguiente. ¿Cómo vas con tu trabajo de equipo? Bien, ya vamos avanzando más. Están mintiendo, ¿no? Vicky, ¿quieres venir con nosotras? Sí, voy con ustedes. ¿Se parecen, verdad? Vicky y Valeria. Vicky tiene el cabello recogido. Ah. Ay, pobre Andrea, míralo. Pobrecita. Mamá, ya llegué de la escuela. Que no ves que estoy arrullando a tu hermano, no se duerme. Señora, no se agrocera. Demsit. Voy por. Déjame adivinar, papá. Por pañales y leche para mi hermanito. Qué bueno que adivinaste. Ahorita regreso. Voy por, digo, voy por leche. Voy a seguir con el trabajo. Nos vemos, mamá. Sí, sí, no hagas ruido. Esta mamá es muy mala, ¿verdad? Malvadísima. Siempre hay historias de mamás malas. Malvadiscos. Hola, señora. Hola, Vicky. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Deja, le digo a Valeria que baje. Valeria, baja, ya llegó tu amiga. Ya llegó tu amiga. Baja, ya llegó tu amiga. Valeria, voy a salir con unas amigas. Nos vemos, te portas bien. Yo siempre me porto bien, mamá. No te preocupes. Valeria, vamos a empezar con el trabajo. No hemos hecho nada. Vamos al cine. Además, todavía nos queda mucho tiempo para entregar el trabajo. Vamos a divertirnos. Pero el trabajo, no lo hemos empezado. No te preocupes tanto. Hay que vivir la vida. Además, ayer vi que te divertiste mucho. Hay que vivir la vida. Si tienen como nueve años, ¿no? Pero prométeme que mañana empezamos. Te lo prometo. Está bien, vamos. No le creas. ¿Les gustaría ir al cine? Sí, Yuppie. ¿Qué película es esa? A ver. Todos dormidos. Interesante. ¿Ya se van? Ah, ya se van todas. Ya acabó la película. Ya acabó la peli. Se quedó dormido, eh. Estuvo buena la película. Sí, me divertí mucho. Ya me voy a mi casa. Mi mamá debe estar preocupada. No lo creo. Debe estar cuidando a tu hermanito y ni se acuerda de ti. ¡Hala! No digas eso. Mi mamá sí me quiere. No como la tuya que nunca quiere estar contigo. Ya me voy. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se pasa? No digan eso activos. No digan eso. No, es que se odiaban al inicio, ¿no? Hola, mamá. Ya llegué. Cállate. No hagas ruido cuando llegues. Mira, despertaste a tu hermano. Ay, señora. No es mi culpa que toda la atención sea para Tony. No me contestes así. Vete a tu cuarto. A la mañana siguiente. Hay examen sorpresa. Recuerden que tienen que estar estudiando. En una semana. Recuerden que después del recreo les doy los resultados. ¿Cómo te fue en el examen, Vicky? No sé ni me importa. Quiero estar sola. Andrea no tiene la culpa, ¿no? Pobrecita Andrea. Sí, pobrecita Andreita. Hola, Vicky. ¿Quieres ir a una fiesta? No. Si vamos, ya no me importa hacer el trabajo. Ya se volvió mala. Sí, ¿verdad? Ya. Hoy no me dio tiempo de revisar sus calificaciones. Mañana temprano les doy los resultados. Solo recuerden que ya pronto se entrega el trabajo final. Tienen que empezar el trabajo ya. No hagas ruido, vas a despertar a tu hermanito. Ya me voy, mamá. Es lo único que ha hecho esa mamá. Sí. Y no me contestó. Ya vete que me vas a despertar a tu hermano. La cara. No, no van a hacer nada. Pasa nuestra mi mamá. Apúrate que vamos a llegar tarde. ¿A dónde? Ah, que van a ir de fiesta otra vez, ¿verdad? ¿Pasó? Van de fiesta. Ponte la ropa que te guste. Ok. A ver. Ah, sí. Ah, sí. Se puso coqueta. Justo pensé en esa palabra. Sí, coqueta. Pacherita, pacherita. Sí, en patineta. A ver, ah, sí. No. No, pero eso es malo. Juntarse con alguien que no quiere trabajar. No, tienen que trabajar, chicos. Tienen que trabajar. Sí, tienen que hacer su tarea. El papá. Vicky, ¿por qué estás aquí? Deberías de estar haciendo tu trabajo. Ya lo terminé y vine a celebrar. ¿Quién te dio permiso? Nadie, ya que no les importa lo que yo haga. Solo les importa a Tony. No es cierto. No entiendes que tu hermano está pequeñito y necesita más cuidados. De seguro estás aquí solo porque viniste por pañales y leche para Tony. Vámonos, estás castigada. Pero papá, apenas va a comenzar la fiesta. Nada de peros. Vámonos. No, castigadísima la Vicky. Y no ha hecho ni la tarea. Imagínate cómo la van a castigar cuando se enteren, ¿no? Y reprueben un... A ver... Encontré a Vicky. Iba a una fiesta. Pensé que ibas a ir a terminar tu trabajo. No que ibas a ir a una fiesta. Te dimos toda la confianza. ¿Por qué hiciste eso? Porque a nadie le importo en esta casa. Solo les importa a Tony. No me di cuenta que por cuidar a tu hermanito, no te estábamos poniendo atención. Perdónanos, hija. Desde hoy las cosas van a ser diferentes. La primera es que ya no podrás salir de la casa. Estás castigada. Sí, mamá. Pues, pues, ¿qué te puedo decir? Pues sí, se lo merece. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito esa Vicky. A la mañana siguiente. ¿Se va a la escuela otra vez? A la escuela. Las calificaciones. Sorpresa. Hija, te preparé tu desayuno favorito. Y yo te compré un regalo. Guau, mamá. Hace mucho que no me preparabas mi desayuno favorito. Gracias, soy muy feliz. Ahora vámonos a la escuela. Y les van a decir que reprobó, ¿verdad? Sí. Que es una mala estudiante y la van a volver a castigar. Oh, Dios mío. Algo mal la va a pasar. Voy a dar los resultados del examen del día de ayer. Andrea, excelente. Gracias, maestra. Valeria, como siempre reprobada. Vicky, no lo puedo creer, reprobaste. No he estudiado bien porque solo se la pasa llorando mi hermanito y no me puedo concentrar. Si no mejoras, voy a tener que hablar con tus padres. No, maestra, ya voy a mejorar. No quiero decepcionar a mis papás. Les voy a dar otra oportunidad con el trabajo final a ti y a Valeria. Recuerden que esta semana se entrega el trabajo final. Discúlpame, no he sido buena amiga contigo. No te preocupes. Siempre serás mi mejor amiga. Voy a ver unas cosas del trabajo con Valeria. Sí, está bien. Hola, Vicky. Hoy por la tarde, ¿a qué lugar vamos a ir? No, Valeria. Hoy tenemos que terminar el trabajo, porque si no yo voy a sacar baja calificación, pero tú vas a reprobar el año. Ay, no. Tienes razón. Vamos a mi casa después de clases para hacer el trabajo. Déjale aviso a mi mamá que voy a tu casa. Mamá, voy con Valeria a su casa. Hola, mamá. No te escucho, pero sí, sí como sea. Tres fiestas seguidas, ¿no manches? Deben ser como las dos del mediodía. Hola, mamá. Viene mi amiga Valeria a terminar el trabajo final. Está bien, hija. Sí, espero que sí lo hagan, ¿no? Por lo menos. Sí, tiene que terminar en algo bueno, algo feliz, porque si no vamos a estar muy tristes. Muy tristes. ¿Será mi mamá? Oye, ya nos vamos al parque, ¿pasamos por ustedes? Déjale, pregunto a Vicky. No. Vicky, ¿quieres ir al parque? No, hay que terminar el trabajo. Ok. Ya por la noche. Eso, Vicky. Por fin acabamos nuestro trabajo final. Vamos a ser las mejores. Niñas, vengan a cenar. Sí, vamos. Ya me voy a mi casa. Nosotros te llevamos. Todo se compuso al fin, ¿verdad? Sí. A ver cómo les va al final, ¿no? Sí, porque... Mamá, ya llegué. Otra vez estoy sola, porque mi mamá nunca quiere estar conmigo. Chicos, es hora de presentar sus trabajos finales. Pase el equipo uno. Maestra, no hicimos nada. ¿Cómo puede ser posible? Están reprobadas. A la dirección. A la dirección. Son las que fueron al parque, ¿no? Ajá. Ahora el último equipo. Pasen Vicky y Valeria. Ok, maestra. Vamos, Vicky. Vamos, Valeria. Hola, compañeros. Hoy vamos a presentarles el siguiente experimento para producir luces químicas. ¡Oh! Mira. Felicidades Valeria y Vicky. Su trabajo fue el mejor de la clase. Valeria, gracias a este trabajo no reprobarás el año. Vicky, felicitaciones. Un aplauso a Andrea y a Vicky por ser las mejores de la clase. Una semana después. Bienvenidos a la graduación escolar. Ay, no sé su mamá. Mi mamá no llega y como siempre me deja sola. No, señora. Ven, baila con nosotras. Bueno, se graduó, ¿no? Por lo mejor. Ah, bueno, sí. Oye, después de eso sí yo 3-3 que llegué a mí. Ay, mi triste graduación. ¿Eh? Ay, se me olvidó ir a la graduación de Valeria. Voy rápido para allá. Ay, señora. Ya hoy, hija. Ya hoy no. Ah, sí, 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 sí. ¡No! ¿Se murió? Esta historia continuará. Chicos, vamos a reaccionar a mi último día con mamá. Una película de Roblox con Andisita. Ahí está. ¿Quién es? Niños, en tres días será Halloween. Maestra. Tendremos nuestra tradicional obra de teatro. No olviden recordarles a sus papás que lleguen puntuales. Ok. José, tú serás el vampiro vegetariano. ¿Vampiro vegetariano? Tú serás la calaca tilica y flaca. Calaca tilica y flaca. ¡Wow! Sí, ¿verdad? Daniel, tú serás el príncipe valiente. Daniel, la tengo... Juliana, tú serás la princesa zombie. Ah, ok. Mario, tú serás el lobo pulgoso. ¿Lobo pulgoso? Sino Clementine, tú tendrás el papel principal de la obra. Serás la brujita Bobabó. ¿La qué? ¿Brujita Bobabó? Seguro tu mamá estará muy orgullosa de ti. No lo creo. Mi mamá siempre está muy ocupada. En la tarde. Pobrecita. Ay, tan chiquita. Mamá, ya llegué. Hija. ¿Obe bien? Tu mamá no está. Llamó para avisar que tiene una junta muy importante y llegará muy tarde. Pero habíamos quedado en que hoy íbamos a ir a comprar mi disfraz para la obra. No te preocupes, hija. Ya compré tela para hacerte tu disfraz. Gracias, abuelita. Aunque mi mamá me había prometido que íbamos a ir por él juntas. Sí, hija. Pero sabes que tu mamá siempre está muy ocupada por el trabajo. Ay, pobrecita. Siempre ponen historias de padres malos. ¿Sí? Están tristes, sí. Siento lástima. Todos los años es lo mismo. Mi mamá nunca tiene tiempo para mí. Ya por la noche. Ya por la noche. Ay, qué bonita pijama. Me gustaría tener una así. ¿Esta es la mamá que es taxista? No, vaya. Hija, ya llegué. Qué bueno que ya llegaste, mamá. Te extrañé mucho. Guarda silencio, hija. Que tengo que responder el teléfono. No puede ser. Sí, jefe. ¿Qué pasa? Sí, Julia. Solo hablo para avisarte que surgió un problema con un cliente. Y tendrás que viajar mañana a primera hora para solucionarlo. Pero jefe, mañana es mi día de descanso. Y ya tenía planes con mi hija. Si valoras tu trabajo, tienes que resolver este problema. Si no, estarás despedida. Qué mal jefe, ¿no? Mañana salgo a primera hora. La pone en una posición muy mala, ¿no? O sea, porque la familia, pero... Mamá, ¿me ayudas con mi tarea? Es que está muy difícil. No tengo tiempo para ayudarte con tu tarea. Si no escuchaste que tengo que salir de viaje. Y además tengo que preparar mi equipaje. Pero mamá, no te puedes ir de viaje. Porque pasado mañana es mi obra de teatro en la escuela. Y soy el personaje principal. Además me prometiste que estarías en primera fila para ver la obra. Así como me prometiste que hoy iríamos por mi disfraz y no lo cumpliste. Siempre hay algo más importante que yo. ¿Y qué quieres que haga? Si no trabajo, no tendrías toda la ropa y los juguetes que tienes. ¡Señora! Eres una niña malagradecida y berrinchuda. No, no. Qué mala madre. La niña no solo necesita juguetes y ropa. También necesita pasar tiempo contigo. ¿Qué no entienden las dos? ¿Qué mi trabajo es lo más importante para mí? Pero para mí, lo más importante eres tu mamá. Hija, espero que nunca te arrepientas de lo que estás haciendo. A la mañana siguiente. Se va a arrepentir. Sí, se va a arrepentir. Mamá, por favor no te vayas. Quiero que te quedes para que puedas ver la obra de teatro. Te prometo que bailaré muy bonito para ti. Lo siento, Clementine. Ya hablamos de esto. Me tengo que ir. No, Clementine. Clementine. Yo voy contigo, Clementine. Bonifacia de Francesa de Cielo, así. Ay, no vi. Yo te voy a ver, Clementine. Yo también. Hay que echarle porras o algo. Porque ve, ya se va la mamá y siempre las dejan solos, así. Hay muchas historias que se pasan de lanza a los padres siempre. No, se pasan. Está esperando el bus para irse. Pero siento que algo malo va a pasar, eh. Pues, pero, ay, ojalá y no. Es que el video se llama Mi Último Día. Mira, la música. No puede ser. Está como nervioso. Se durmió. Se durmió. No. Se va a caer el bus. ¡No! Se durmió el conductor. Qué dramático. ¿Y la gente? ¿Y la gente? ¡Ah, no es otro! No puedo creerlo. ¿Esto ha atravesado? Están chocando, ¿no? Están chocando. ¡No! ¡No! No puede ser. Se murió. ¡No! ¡Todos se murieron! La mamá. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Tranquila, Julia. Estás en el cielo. ¡Ah! ¿En el cielo? ¿Cómo llegué aquí? ¡No! Tuviste un accidente en el autobús donde viajabas. Lo siento mucho, pero no sobreviviste. No puede ser. No puede ser. No puedo dejar a mi hija sola. ¿Qué va a hacer de ella? Tu hija va a estar bien. Va a estar con su abuela, que la cuida y la quiere mucho. Pero yo también la quiero mucho y necesito abrazarla y despedirme de ella. Lo siento, Julia. Y ella también te quiere y te extraña. Pero no puedes volver a la tierra. Tu tiempo se acabó. Por favor, Ángel, dame una oportunidad. Solo una. Déjame regresar un día más para estar con mi hija y despedirme de ella. Necesito que se haga que ella es lo más importante para mí. Julia, eso no es posible, pero te daré una última oportunidad como la que yo hubiera querido tener para estar con mi hija y despedirme de mi esposo. Solo tendrás un día para estar con ella. Recuerda que nadie sabe lo que te sucedió. Ella piensa que sigues viva y no debes saber la verdad. Lo prometo, Ángel. O sea, le va a dar una oportunidad, ¿verdad? Solo quiero darle un último beso y un último adiós. Pero... Solo va a regresar un día. Sí, va a regresar un día nada más para ver la hora. Solo tienes un día. Y después tendrás que volver al cielo y no podrás volver a verla nunca más. Gracias, Ángel. De nada, Julia. Espero que aproveches este día al máximo y que lo disfrutes con tu hija. No manches. ¡Esto llores! Pobre tío. Yo me extraño mucho a mi mamá y quisiera que estuviera aquí conmigo para que me acompañara a la escuela. Jugara conmigo, que me llevara al parque. Y por último me leyera un cuento antes de dormir. No estés triste, Clementine. Entiéndela ya que su trabajo es muy difícil. Siempre está muy ocupada y viajando mucho. Pero ella te ama. No lo creo, abuelita. Porque a ella no le gusta estar junto a mí. Sería un milagro que pasara un día completo conmigo. Ya me voy, abuelita, que ya pronto llegará el autobús. Pero me preguntó dónde va a ver a su hija, ¿no? O sea, supongo que en la obra va a ir a ver a la obra, ¿no? Ah, no, mira, está ya. Mami, ¿eres tú? Sí, hija. Soy yo. Pero no te ibas a ir de viaje, mami. No me fui de viaje, hija. Me dieron permiso de pasar todo el día contigo. Yupi, yupi, yupi. Se cumplió mi sueño de que estuvieras todo el día conmigo, mami. Bueno, hija, vámonos a la escuela que vas a llegar tarde. Sí, mami, vámonos. ¿Cómo la mamá no está llorando sabiendo que no va a volver a ver a su hija? Eso es que no le puede decir a su hija. Pero yo estaría bien, hija. Voy a estar contigo. Gracias por traerme a la escuela. Pero ya te tienes que ir a trabajar o te vas a quedar conmigo. No, Clementine. Te estaré esperando aquí hasta que salgas de la escuela. Yupi. Lo malo es que tiene que esperar, ¿no? Pues sí. Son ocho horas de escuela, imagínate. Ah, la no es mucho. La puede ver por la ventana, por lo menos. Mira. Pero tuvo que esperar hasta el último momento para ser una buena madre. ¿Qué haces, Clementine? Saludando a mi mamá, Miss. Nadie más la puede ver, solo ella. ¡Hala, se pide! Si no hay nadie que comenten, vete a sentar. Ok, Miss. ¡Me dio miedo! Te dije que la sesión está bien quida, ¿sí? Recuerden que mañana ya es Halloween. Ya compraré su despacio para la obra. Sí, yo también me pasé el otro día con una. Sí, Miss. Mi abuelita todavía no tiene mi disfraz. Le voy a decir a mi mamá que hoy saliendo de la escuela, me lleve a comprar. ¿Y ahora? ¡Y su mamá! Mi mamá me mintió otra vez y se fue a trabajar. Sabía que esto no podía ser verdad. No, ahí tiene que estar. Sí, sí, sí. Clementine, ya te extrañaba mucho. Yo también, mami. Por un momento pensé que ya no estarías aquí. Pero siempre vas a estar conmigo, ¿verdad, mami? Aunque no me veas, siempre te estaré cuidando, hija. ¿Qué te gustaría que hiciéramos ahora, hija? Quiero ir por mi disfraz para la obra de teatro. También quiero ir al parque, que me lleves por un helado. Después ir al cine a ver una película de Halloween. Y por último que me leas un cuento por la noche. Me parece bien, hija. Haremos todo lo que tú quieras. Primero vamos por tu disfraz de brujita. Ok, mami. ¿Cómo era el nombre de la brujita? ¿Brujita Boboyo? ¿Babadú o cómo? ¿Bababó? ¿Bababó? A ver, quiero saber qué va a pasar con la gente que no ve a la mamá, ¿no? Pruébate el disfraz de brujita que necesitas para la obra. Sí, mami. Está bien. ¡Qué bonito! Mira, mami. Este se me ve bonito. Sí, te ves preciosa. ¿Y este otro, mami? La van a regañar, ¿verdad? También se te ve muy bonito. Sí. Este también me gusta mucho, mami. Este me gusta mucho más que los otros. Esa niña solo está desacomodando los disfraces y no creo que compre nada porque viene sola. Tienes razón. Pobrecita. Entonces me llevo este vestido, mami. Sí, hija. Ten el dinero y paga, por favor. ¿Lo que no? Me llevo este disfraz. Son 50 dólares. No, mira. Vámonos, mami. Feliz Halloween. Ah, es que soy el estrés de Halloween. Las caras, qué onda. No, mami. Ya tengo mi disfraz de brujita para que mañana me veas en la obra. Si vas a ir a mi obra, ¿verdad, mami? ¿Por qué lloras, mami? Porque hasta ahora sé que te amo demasiado. Yo también, mami. Pero ya no llores. Mejor vamos al parque. Si vamos, hija, antes de que el día se acabe. ¿Será que le vaya a decir? No sé. No sé ni cómo va a acabar. No, mami. No tengo miedo. Ya soy niña grande. Yuppie. Guau, hija. Yuppie. Ahora vamos al columpio, mami. Yuppie. Sí, hija. Vamos al columpio. ¿Qué es? No, chico. Empújame fuerte, mami. ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Me asustas! ¡Me asustas! ¿Qué te pasa? ¡Corre, corre, corre! ¿Qué te pasa? ¡Me dio miedo! ¡Por qué le pararon? ¡No lo sé, hija! Mejor vamos por un helado. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Qué te pasa! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Me asustas! ¡Me asustas! ¡Ten el dinero! ¿Y tú de qué vas a querer tu helado, mami? Hija, de vainilla. ¡Claro, mami! Voy por ellos. ¡Ten tu helado, mami! ¡Gracias, hija! ¡Me chicle! ¡No quiero ver! ¡Ven, ven! ¡Hola, mami! ¡Es que no va a existir! ¡Se ve muy feo! ¡Ah, es que dicen que los bebés son fantasmas, ¿no? ¡Mejor vámonos! ¡Por eso llora! ¡Ay, Plamcito, perdóname! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí va otro niño! ¡A su máquina! ¡Me va a comer! ¡A su máquina! ¡No, no! ¡No, eh! ¡Mejor vámonos al cine, hija! ¡Que ya va a empezar la película! ¡Yupi! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Qué película verán! ¡Una de miedo! ¡No manches! ¡Mami, no te separes de mí! ¡Porque me dan mucho miedo las películas de zombies! ¡No, hija! ¡No te preocupes! ¡Yo estoy aquí para cuidarte! ¡Mira, ya, ya se convirtió! ¡Papá, hay una persona disfrazada de zombie y me da mucho miedo! ¡Hijo, yo no veo nada! ¡Ay, si solo los niños la ven! ¡Solo los niños la ven! ¡Ajá! ¡Niños o bebés! Sé que no me gusta traerte a ver películas de terror porque te empiezas a imaginar cosas que no existen Puede ser, chicos, ¿eh? Puede ser La película daba mucho miedo, ¿verdad, mami? Sí, hija, daba mucho miedo Mami, ya vámonos a la casa que tengo mucho sueño ¡Ya estoy cansada! ¡Se va a acabar el día! Sí, Clementine El día ha terminado ¡No! ¡La mamá ya se tiene que ir! ¡No te duemas! ¿Dónde estabas, Clementine? Estaba a punto de llamar a la policía ¿Te va a decir que está con tu mamá? Estaba con mi mamá, abuelita ¿Qué no te avisó? No seas mentirosa, Clementine Tu mamá está de viaje Pero mi mamá está aquí conmigo, abuelita Mamá, ¿dónde estás? Ya no está Ya deja de decir mentiras Estás castigada y ahora vete a donde No, abuelita Mañana me explicarás dónde estuviste ¿Tú le creerías? ¡Hala, no! No se preocupen chicos, estoy bien Estoy bien Pensé que te habías ido a trabajar y me puse muy triste No hija, recuerda que te prometí que hoy íbamos a estar todo el día juntas Mami, ¿entonces si me vas a leer mi cuento antes de irme a dormir? Sí, te lo había prometido Yo dije, acuéstate conmigo mami, para que me leas mi cuento favorito Pero antes quiero decirte que te amo más que a nada en el mundo Y pedirte perdón por no haber pasado más tiempo contigo Pero mami, siempre vamos a estar juntas Sí, pero pase lo que pase, siempre estarás en mi corazón y yo en el tuyo Este día fue el mejor de mi vida y quisiera que nunca acabara mami Yo también hija, yo también desearía que no acabara Ahora sí mami, ya cuéntame mi cuento Había una vez una princesa muy hermosa que se llamaba Clementine Se llamaba como yo mami Sí, se llamaba como tú y vivía en un castillo enorme y muy bonito Ya se durmió, ya se va al cielo, mira No, ahí viene El angelito por ahí ¿Qué tal si le dice que se quede por siempre? Que se quede No creo, pero a ver Se ha acabado el día, Julia Y ha llegado el momento de partir No, por favor Quiero quedarme con ella La amo tanto Julia, despídete de ella Que ya tenemos que irnos No, por favor Juro que ella será lo más importante para mí Y nunca me separaré de ella Señora, ya despierte que ya llegamos ¿La despiertó? ¡Ah, todo fue un sueño! Estoy dormida Estoy viva ¿Y qué pasó con el accidente? No, señora De seguro tomo una pesadilla No puede ser Todo está bien No puede ser Jamás me lo vi venir Yo tampoco, jamás le dije por un sueño Sí, bueno Jefe Julia, ¿dónde estás? El cliente ya se está desesperando Y ya se quiere ir Y si se va, estás despedida Jefe No será necesario que me despida Porque yo renuncio No, porque mira Ya está sangrando en la cara Oye, si es cierto ¿Entonces? No, es enojada ¿No? Es una carita de enojada ¿Crees? O sea, pues que luego Cuando me enojan una carita Lo ponen como una crucecita Pues ya no sé qué onda Sí, porque ahorita se le va a quitar Supongo, a ver Hola, abuelita ¿Qué no tenías que estar con el cliente A estas horas? Sí, mamá Pero renuncié ¿Por qué renunciaste, Julia? Porque no podía faltar A la obra de teatro de Clementine Además me di cuenta Que ella es más importante Que el trabajo Pero desde hoy Todo va a cambiar Bueno Pues ya vámonos A la obra de teatro Que se nos hace tarde Se va a poner feliz Clementine En el fin, ¿no? Sí Ya casi empieza la obra Y no llega mi mamá Y mi abuelita Y ahí van Clementine Mamá, si llegaste a mi obra Sí, Clementine De ahora en adelante Siempre estaré contigo Mami, me veo bonita Te ves hermosa Pero ¿de dónde sacaste ese vestido? Es el que me compraste ayer, mami Recuerda que lo escogimos juntas Ya me voy, mami Ya va a empezar la obra ¿Entonces sí le di otra oportunidad? Sí, la revivieron, ¿no? A lo mejor ahorita ve al angelito o algo Ajá Qué buena obra, ¿eh? La de la vez Ah, sí Qué buena obra No, por favor Carmi Games, por favor Estuvo muy bonita tu obra Eras una brujita muy mala Ajajajajajaja Gracias, mami ¿Ya me puedes llevar a pedir dulces? Sí, hija Vámonos Mami Recuerda que tenemos que pasar por mis amigas ¿Qué? Amigas, ¿qué amigas? No sé Ay Daphne Wendy Feliz Halloween Ya vámonos a pedir dulces Yubi Ya vámonos a pedir dulces Dulce o truco Dulce o truco ¿Me da mi calavera? Sin tu cargo todavía va a pasar No sé Ojalá y no, por favor Dulce o truco No me hagas eso Mi corazoncito ya no puede Lampito Ya es tarde, niñas Será mejor que las llevemos a su casa Nos divertimos mucho Clementine Sí Nos dieron muchos dulces Gracias por habernos acompañado Nuestros papás estaban trabajando Y nos sentíamos muy solas No, Daphne Ustedes nunca están solas Qué buena, qué buena historia Andisita No puede ser Hola, hoy vamos a ver Mi prima no me quiere Una película de Roblox con Andisita Hoy me voy a mudar con mi tía a su casa ¿Estás emocionada? No, porque me cae mal mi prima ¿Y entonces por qué te vas? Es que mi papá se fue Y mi mamá ya no puede pagar la renta Las voy a extrañar mucho Nosotras también Pero se cambia de casa, no de escuela ¿O por qué? No Bueno, si es cierto, ¿no? May, ya terminaste de empacar Ah, bueno El taxi está por llegar Sí, mamá Pero no quiero irme contigo ¿Por otra ciudad? No quiero dejar a mis amigos y mi escuela Hija, no tenemos otra opción Tu papá nos dejó y no podemos pagar el alquiler Tenemos que irnos a vivir con tu tía por un tiempo Pero mi prima es mala Siempre se burla de mí y me trata mal No digas eso, May, ella es tu prima y te quiere mucho Eso es imposible, ella es mala y nunca cambiará May, no me hagas más difícil esto Toma tu maleta, es hora de irnos Ok, se va a ir ella a su casa de la prima Ok, y pues la va a pasar mal con esa prima No, la prima la quiere Mmm, pues dice que es malvada Pues qué le puede hacer Ah, pero ella también se va, ¿la mamá? Sí, la mamá también va a vivir ahí Y pensé que iba a ser una primota Una primita Una chamaquita, sí Hola hermana, qué gusto verlas Cuánto has crecido, Maggie Qué grande estás Sí, qué grande y qué fea ¡Hala, qué grosera! No seas grosera y saluda bien a tu prima Hola, hola tía, hola prima Gracias por recibirnos, hermana No hay de qué, sabes que puedes contar conmigo Sí, para lo que sea menos para compartir mi cuarto Ya sabes que Maggie se va a quedar en tu cuarto Pero mamá Nada de peros No Llévala a su cuarto y sea amable Está bien mamá Ven monstruo ¿Qué dijiste? Así me decía a mis hermanas Ven pronto, eso dije Ven pronto Qué grosera, ¿no? Sí, es muy grosera esa prima Muy, muy grosera A ver qué va a pasar Oh, Dios mío Bueno, prima Este es mi cuarto Y recuérdalo bien, es solo mío Te voy a explicar las reglas de este cuarto Primera regla Todo lo que hay aquí es mío y solo mío Tú no puedes tocar nada sin mi permiso Está bien prima Segunda regla Tú duermes en el suelo y yo duermo en la cama Tú no puedes subirte a la cama sin mi permiso Está bien prima Última regla Tú limpias y ordenas todo Y por qué yo Porque yo soy la dueña Y porque yo lo digo y punto Sí eres No, yo no soy así Así me gusta Que seas una niña callada y me obedezcas Callada Ahora vete a hacer la cena mientras yo me pongo a jugar con mis muñecas No El pasito Bailando ¿Qué esperas? Vete ya Ay, qué grosera la prima Sí, qué malvada prima Yo me voy de esa casa Seré como tú No voy a hacer nada de cenar, voy a pedir una pizza Me manda una pizza de peperoni con queso Me manda una pizza de peperoni con queso Ok, enseguida se la enviamos ¿Y gratis o qué? Con orilla de queso Ya estaba hecha la pizza Sí, eso sí es eficacia ¿Te imaginas que ahora la prima no la deje comer de su pija? Se la va a robar, se va a robar la pizza ¿No? Qué rico Una pizza deliciosa Sí, qué rico una pizza A ver Ding dong Ding dong Ding dong Ding dong A ver Ya llegó mi pizza Ah no, la cara se flape Aquí está su pizza Son 10 dólares Ok, quédese con el cambio Wow, ya llegó mi pizza Sí, ya llegó Dámela ¿Qué? Pero yo que voy a cenar No me importa Pero si tú pagaste la pizza Tú la pagaste A la mañana siguiente Ya levántense niñas que ya es tarde para ir a la escuela Ay Ni una cosa Ni una colchita Está chida su pijama Buenos días alumnos Tenemos una nueva compañera Pasa al frente y di tu nombre Ok Magui, ¿cómo se llama? Magui Mi nombre es Magui Bienvenida Magui Hola Magui Por lo menos no está en el mismo salón que la prima, ¿no? Pero ahí van a molestarla Ay, no puede ser Si hiciste mi tarea Sí, sí, aquí está Ah Es Mag Es la prima Ahora dame tu almuerzo o Mía te pega Sí, sí, ten No puede ser O sea, a ella la molestan A ella la molestan Por eso ella molesta a su prima Ay, le va a dar su almuerzo Esas niñas ¿Te molestan? Sí Y mucho Si quieres te comparto de mi almuerzo Sí Sí, está bien Pensé que iba a decir así como de No te metas O algo así A ver Era una hamburguesa Te hicieron tres ¿Tú eres la prima de Sofía? ¿Sí? Sí Si nos acusas Mía te pega Se parece a ti ¿Quién? Mía Mía Estoy de chiquita Sí Sí, me parezco A ver Oh, está triste ¿Será que ella vaya a ser buena? Ah, pero es Maggi, ¿no? No creo ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! Ok, vamos Ya se hicieron buenas Eh, 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 eh Niños que irán a cenar Ok, mamá Ok, tía A ver ¿Cómo les fue en la escuela? Bien, mamá Bien, tía Ya nos vamos a dormir Ya nos vamos a dormir Ni comieron Ajá, nada más se sentaron Dijeron bien Y adiós Bien, ya me voy a dormir No manches A ver Va a dormir en la cama Tiene que dormir en la cama Ahora sí, espero que sí Ah, eso está hecho ese mamelú A lavarse los dientecitos Tal vez ayer hizo que se lavar Me sientes en la taza, ¿verdad? Ah, te imaginas ¡Enjuágate ahí! A ver Ay, ¿cómo se echa en el piso? Fuck A ver Sí le va a decir que se va a la cama Sí, le va a decir ya Primitamente A ver Puedes dormir en la cama Oh Yuppie Yuppie Al día siguiente en el recreo Uh, a ver Las niñas malvadas Qué específica El día siguiente en el recreo En el recreo A la siguiente Oh, no Ahí viene Mía ¿Viste mi tarea? No Sí Sí, aquí está No Ya se enojó la Maggie, ¿eh? Ahora dame tu almuerzo O Mía te pega Mía Sí, sí, ten Las voy a acusar con la maestra Te lo dije ¡Mocos! ¡Corre! Ah, pero corre Pero igual les puede decir No, igual la pueden acusar O sea, es lo mismo Sí, claro que sí ¿Qué pasó aquí? Maggie se resbaló por accidente ¡No! Ok Tienen que decir la verdad Más cuidado Sí, no No oculten esas cosas Chicos No, 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 no Te lo dije Si nos acusas Mía te pega No Maggie Tienes que decirle Sí No manches A un adulto ¡Acusalas! A ver Maestra Puedo ir al baño Sí, ve No Maggie No llores Por favor Maggie Se fuerte Maggie No fue un accidente Revise las cámaras de seguridad A ver Ahí va a ver A la niña malvada ¿Ya está revisando? Sí Tienes razón Maggie Otra vez estas niñas No se vio nada Pensé que iban a poner una imagen Las va ¿Qué? Las expuso Mía y Emily Acompáñenme Leche con pan ¿Así te mandaban a la dirección alguna vez? No A mí sí Muchas veces Ya me enteré de lo que hicieron Ya tengo sus castigos ¿Hello? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo puede ser? Una semana después Al limpiar ¿El papá? Es decir que ya se vayan Que ya está bien, ¿verdad? Tom ¿Qué haces aquí? Tom Tom Perdónenme por haberlas dejado Las extrañé mucho Papá Yo también te extrañé mucho Está bien Te perdonamos Qué lindo Amigas Maggie volvió ¡Ah! ¡Ya volvió! Regresó a la otra escuela Si mi papá regresó ¡Ah! ¡Ya todos están felices! ¡Qué chido! Chicos, muchas gracias por este video Nos vemos en la próxima ¡Acha!